La Comisión Asesora para la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú realizó su primer encuentro en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Especialistas en energía, analistas económicos, ex directores de la ANDE, consejeros y quienes conformaron la Comisión Directiva de la Hidroeléctrica forman parte del equipo multidisciplinario que buscará estrategias para las negociaciones con el Brasil al cumplirse 50 años del acuerdo firmado para la construcción de la central. El primer punto fundamental es el hecho que para más tardar el 2023 Itaipú va a terminar de pagar su deuda. Recuerdo cuando asumí en el 2013, había algunos críticos que decían que jamás eso iba a ocurrir y podemos ver que el calendario de pago se continuó dando, como estaba previsto, de 15.000 millones de dólares que se tenía cuando asumimos de deuda, entregamos con 7.500 millones, la mitad, y está encaminado para que, como dije en el primer semestre del 2023, inclusive hay posibilidades de llevarlo al 2022, se pueda terminar de pagar la deuda. Con ese hecho, se genera un espacio de aproximadamente 2.000 millones de dólares año en el presupuesto de Itaipú, que es el 60% del presupuesto, y ahí se dan las posibilidades de uno de los puntos que puede ser de interés de ambos países en la revisión de la tarifa. La comisión fue conformada a causa de la crisis política instalada tras la firma del Acta bilateral sobre contratación de energía de Itaipú el pasado julio.